No hagan trampa, como han tratado de hacer algunos supuestos exegetas adventistas y mesiánicos. Ahora se identifican estos dos grupos bajo el mismo motivo, diciendo que el séptimo día en realidad es el primero. Yo sé que esto a un miembro adventista, helenista, normal, que se sienta cada sábado o domingo en un banco, esto le suena esquizofrénico. ¿Cómo se puede decir que el séptimo es el primero? Mi amigo, lo han dicho, está escrito. Ese es el problema. A nosotros no se nos hubiera ocurrido decir una cosa así. Pero son los helenistas los que están arriba, los que se encargan de formar la doctrina, la teología adventista. Han llegado a decir en esa frase, que está en Marcos, si yo mal no recuerdo, 16.1 y Mateo 28 también, donde se dice que, dicen eso, dicen eso, que el séptimo en realidad es el primero. Una esquizofrenia, una locura, para poder mantener algo que es insostenible. Bueno, el primer día de la semana, es que eso está escrito además, la Biblia lo dice, que el primer día de la semana es el que está después del séptimo, después del sábado, del sábado judío. Está escrito y sin embargo, sin embargo, estos exégetas dicen que no, que el séptimo es el primero. La esquizofrenia, la ceguera en las sectas es así. En psicología se conoce muy bien este mecanismo psicológico, que se ciega ante la realidad, la verdad, la evidencia, para mantener su propio punto de vista. Van por filias y por fobias, por catatimias. Bueno, lo leo, es que además está escrito, Marcos 16, 1 y 2, dice, cuando pasó el día de reposo, lo está diciendo, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salome, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, mencionó el día de reposo. ¿Qué es? ¿Cuál? El séptimo. Y luego, luego, a continuación, en la misma narración, dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, está dicho. Son dos días distintos. Son distintos. Es más, está en Mateo 28, 1. También una historia muy conocida. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, no son el mismo día. La resurrección no ocurrió un sábado. El Señor no se le apareció un sábado a nadie. A nadie, a nadie. Está escrito. Es una esquizofrenia decir que el primer día es el séptimo. Por eso, muchos, muchos, miembros de las iglesias adventistas, normalitos, de los bancos, cuando escuchan decir esto, dicen, pero eso es una locura. ¿A quién se le ocurrió? ¿Lo han inventado? No, no. Sus propios exegetas. Muchos de ellos lo dicen. Y la masa, la manada, lo cree. Claro. Bueno. Nos regresamos a Hechos. Hechos 20, donde estábamos. Y seguimos viendo que allí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. ¿Por qué para partir el pan? ¿Por qué para partir el pan ese día? Bueno, muy sencillo. Porque ellos estaban obedeciendo una orden del Señor. Lo hacían ese día. Porque obedecían una orden del Señor. ¿Cuál es esa orden? La que tenemos en Corintios, Primera de Corintios 11. En Primera de Corintios 11, se ve por qué la iglesia se reunía el primer día de la semana. A partir el pan. Es decir, a celebrar la Santa Cena. ¿Y por qué hacían eso? Porque el versículo 25 del capítulo 11 de Primera de Corintios, lo dice. Así mismo, tomó también la copa, después de haber cenado. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. Ellos se reunían el primer día de la semana. Para celebrar un culto. Porque la Santa Cena no se hace fuera del culto. Sería el colmo que también estuviesen enseñando eso. La Santa Cena, el partimiento del pan, como hemos visto, aquí en Hechos 20, se hacía en un culto. El culto es para eso. Es que en aquel momento histórico, cuando Jesús acaba de resucitar, resucitar, el centro, el centro del culto era el partimiento del pan. Y los discípulos para partir el pan. ¿Por qué lo hacían el primer día de la semana? Porque les había sido ordenado. Era un mandato. Y ese mandato no es cualquier cosa. Es un mandato. Tiene algo detrás. Tiene algo detrás. Sí, señor. Eso. Ellos. Esta situación. De reunirse el primer día de la semana. No lo hacían porque Constantino lo ordenó. Constantino no estaba vivo aquí. Es que no soñaba en nacer. Esa costumbre de reunirse el primer día de la semana. ¿Qué coincide con el culto al sol? Eso no lo inventó Constantino. Ni lo ordenó Constantino. Ni los cristianos de la iglesia, nada menos que apostólica, estaban adorando al sol. Es un absurdo. Ustedes no saben que cada día de la semana fue dedicado a un planeta. El lunes a la luna. El mismo sábado. ¿A qué planeta fue dedicado? A Saturno. A Saturno. El día martes. Pues, a martes. Al planeta Marte, perdón. Al planeta Marte. Fue dedicado a eso. Los creyentes no se reúnen aquí al primer día de la semana para celebrar el día del sol. Lo están haciendo porque el Señor se los ordenó. Estamos empezando a ver que el día que le pertenece al Señor, el día para el Señor, es ese día. ¿Cuál? Bueno, lo llamamos Domingo. Es el primero. Ya hubiera podido tener otro nombre. Bueno, lo nombraríamos, lo citaríamos, con ese otro nombre, pero no, se llama Domingo. Domingo, que ese era un día dedicado al sol. Bueno, será por los paganos, pero no por los cristianos. Y Constantino aquí no aparece por ninguna parte. Ni el imperio romano tampoco. Ni la sociedad romana, ni la cultura romana. Les han engañado. No, tienen que quitarse la venda. Yo sé que eso es difícil, muy difícil. De cada mil, mil quinientas personas que están en sectas grandes, dos o tres aman la verdad y terminan saliéndose. Por lo general, personas que tienen ciertos niveles en la organización, hacia arriba, directores, gente encargada de la literatura, la impresión, porque son los que tienen acceso a los documentos de la señora Elena y sus libros, y conocen bien los pormenores de la organización dentro, allá arriba, que la gran masa y manada no conocen. No lo sabe cómo se maneja eso ahí dentro. Nosotros sí, porque estamos en la crema y la nata. Y vemos, y nos horrorizamos. Bien, pero esto que está dicho aquí, está en otras partes de la Biblia. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Eso mismo está, por ejemplo, en Primera de Corintios. Nos vamos a Primera de Corintios. En Primera de Corintios, el capítulo 16, está, dice, Cada primer día de la semana, hablando Pablo, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan, entonces, ofrendas. ¿Por qué cada primer día de la semana? Cada uno de vosotros ponga algo aparte. Es que no lo puedo hacer en mi casa. Cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día? Es que no lo puedo hacer cualquier otro día. Lo puedo hacer el séptimo, el sexto, el segundo. Estoy en mi casa, se supone. En mi casa privada, donde vivo, duermo, como... No, lo está diciendo claro. Cada primer día de la semana, cuando se reúnen como iglesia, y allí, en donde se reunían, cada uno ponía aparte una ofrenda para los hermanos pobres. ¿Eh? Para los hermanos pobres. Ah, era allí donde todos ponían, y allí se acumulaba en un solo bote o caja, o lo que fuera, donde lo guardaran el dinero. Por eso dice, cada primer día de la semana, porque era cuando se reunían como iglesia. No, a ver, a ver. Sí, cada primer día de la semana, se reúnen como iglesia, como asamblea, para celebrar el culto del cual ya hemos hablado. Es que eso está escrito también. Sí, está en 1 Corintios 11, el mismo versículo 18 lo dice. 1 Corintios 11. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, allí está dicho, cuando se reunían como iglesia, lo estamos viendo el primer día de la semana, el primer día de la semana. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, os reunís, como acaba de aclararlo, como iglesia. Esto no es comer la cena del Señor. Claro, se reunían para celebrar la Santa Cena del Señor, pero habían desórdenes. Se reunían como iglesia para hacerlo, en un culto, pero habían desórdenes, y Pablo aquí les está corrigiendo. Dice, eso que están haciendo, así no se celebra la Santa Cena, cuando os reunís como iglesia. Y la Santa Cena, estamos viendo que el partimiento del pan, se hacía cada primer día de la semana. Bueno, entonces, cuando la iglesia se reúne, se reúne, por orden, para celebrar la Santa Cena, lo hace por orden del Señor, y no por orden de Constantino. Y ellos lo hacían el primer día de la semana. En el día que le pertenece al Señor, el día que le pertenece, que es para el Señor, como hemos visto al principio, por ese vocablo, adjetival, kiriakos o kuriakos, que es único, en todo el Nuevo Testamento. Y se refiere a eso, a un día particular. Y no encontramos otro día, que no sea el día, domingo, que se pudo haber llamado de otra manera. Ese no es nuestro problema. Es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ese es el día del Señor. Porque fue cuando resucitó. Fue cuando logró la victoria. Se manifestó a la creación entera. Resucitó. Eso es así. Así que, la práctica de reunirse, el día del sol, el domingo, o el primer día de la semana, no es tomado de la cultura romana. No es tomado ese día de la sociedad y del imperio romano. Es tomada de la orden del Señor. El Señor lo dijo. Así lo hacemos. Les engañan. Constantino no estaba vivo ni soñaba todavía con vivir. A lo mejor no estaban vivos ni sus propios abuelos. Todavía. No vemos a Constantino aquí. No solo eso. De paso, queremos decir una cosa. Cuando celebraban el culto, era un culto muy sencillo. En todas las iglesias. Se empezaba leyendo la escritura. Después alguien la meditaba, la reflexionaba, la interpretaba para los asistentes. se cantaban himnos y se celebraba la Santa Cena después. Eso está en los documentos históricos. Después veremos alguna cosa. Alguna cosa más. Y se celebraba la Santa Cena. Por cierto, que los que no eran miembros bautizados de esa casa, de esa iglesia, de esa congregación, tenían que retirarse. En muchos lugares no estaban presentes durante la celebración de la Santa Cena. Y después se terminaba el culto pues con un himno o con una oración y una despedida. Bueno, he abreviado, ¿no? Bastante el orden del culto. Pero ese era el culto que se hacía en la iglesia apostólica y en la iglesia de los padres apostólicos. Y no hay más. No hay más. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde ve uno ahí que al final del culto, ¿dónde aparecen las banderetas estas que vemos y las banderas? ¿Y dónde están las oraciones de fe? ¿Y dónde están las visiones y los sueños? ¿Y dónde están todos estos mensajes proféticos? Por ningún lado, amigo. Y así ha sido y fue durante muchos, muchos siglos. Es ahora que estamos viendo esto. Ah, pero a los creyentes les gusta esto, ¿eh? Pero allí no vemos a panderetas. Las panderetas que vemos hoy y toda la parafernalia que son modernas. le han metido a los cultos cristianos. ¿Para qué? Para poderlos atraer y mantenerlos allí y diezmen de dinero. Sí, sí. Bueno. Así que la práctica no la toman de la sociedad romana ni del culto al sol. Les han engañado. Les han engañado. Les han engañado. Gracias por ver el video.